Alicia Cervantes es una historia de éxito. Pasó de tener pocos reflectores al inicio de la liga a ser una de las referentes en la competencia. Licha debutó profesionalmente con los colores de Atlas, club que conforme le fue dando más seriedad al proyecto, mejores dividendos ha tenido. En su primer torneo en la apertura 2017, marcó 9 goles en 13 partidos. Dado su buen accionar, Cervantes sintió que la remuneración salarial debió tener un plus. Sin embargo, ella y la directiva Roja y Negra no pudieron tener un acuerdo. El clausura 2018 fue una pausa en su carrera y en el torneo posterior llegó a rayadas. En el equipo de Becerra no la tuvo nada sencilla, pues la competencia interna era fuerte. Decidemos si Baez la rompía una y otra vez y era muy raro ver a Tito jugar con dos delanteras. Para el clausura 2019, el DT al 10 azul decidió darle más minutos, pero en una zona que no era su fuerte, volante por las bandas. Aún así, el profesionalismo fue por delante y aprovechó las oportunidades que le dieron. Un cambio inesperado fue anunciado en medio de la pandemia por COVID. Licha se convirtió en el refuerzo estelar de Chivas para el Guardianes 2020. En su primer torneo, Cervantes marcó 12 goles, teniendo una conexión de miedo con Norma Palafox, María Sánchez, Jocelyn Montoya, Nicole Pérez y Tania Morales. El ascenso absoluto se dio en el Guardianes 2021. Se convirtió en la máxima romperredes del rebaño, dejando atrás a Palafox. Sin duda, Licha es una jugadora que quiere hacer historia con Chivas, uno de los elementos a seguir en la próxima temporada.